B.J. Miguel, me pone a gozar Los trabajadores de falta la tuya y la mia Que son las dos principales Aunque la que los pasa cuando la noche ves El motivo de mi vida es quererte y que me quedas Dulceman hurricanes tu eres mi dulcemania No te saco de mi mente ni de noche ni de longestias Dulceman hurricanes tu eres mi dulcemania No te saco de mi mente ni de noche ni de fuego Tú no te vayas más No me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás No me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás No me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás No me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás No me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás No me dejes sola aquí en mi soledad Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás No me dejes sola aquí en mi soledad 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 Que toma, que toma! Tú no te vayas más No me dejes sola que en mi sol Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás Que yo te dé mi bella, tú no me vayas No me dejes sola que en mi sol Que yo me vuelvo loco cuando tú no estás Que yo te dé mi bella, tú no me vayas No me vayas, no me vayas No me vayas No me vayas ¡Suscríbete al canal!